India, bella mezcla de diosa y pantera Dolce ya desnuda, carita en Guaira Orisca, romanza, curva, frutadera Obviando un rencor, un azul, un parangá Contar a Silviano, encima de la raza De la Guayaquil De su trigo la flor Montar a Sparte aquí El arisca de amor Ven, 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 guarda aquí Una noche tibia Nos conocimos Junto al agua azul Yo fui pa' caray Tú cantabas triste por el camino Viejas melodías en guaraní Y con el embruco de tus canciones Iba renaciendo tu amor en mí En la noche hermosa En la noche hermosa de pleniluvio Con que decir Todo te recuerda Mi dulce amor Junto al agua azul Ven pa' caray Vuelve para siempre Siempre mi amor Te espera Cuñata ahí Te espera Te espera Te espera Te espera Te espera